La fórmula del coco, necesitamos un coco, vamos a sacarle la mitad del agua aquí en este vaso, la mitad del agua del coco le vamos a sacar, solo la mitad Sáquale más, sáquale más, sáquale más, sáquale más, yo creo que ahí, ya, ya, eso, muy bien, ahí listo, ahora sacamos la mitad del coco Ahorita lo que vamos a hacer con nuestro coco, le vamos a echar unos ingredientes Necesitamos el zumo de 5 limones, vamos a exprimirlos aquí en este vaso Ahí estamos cortando limones para sacar el zumo y echarlo en este vaso Estamos sacando el zumo de los 5 limones Vamos a agregar el zumo y limón, de los 5 limones, al coco Vamos a necesitar 2 copas de ron, aquí ya lo tengo medido, miren Lo que hace una copa en esos vasos, 2 copas para incorporarlo en el coco Vamos a agregar las 2 copas de ron al coco Vamos a necesitar 2 copas de miel de abejas y se las vamos a echar en nuestro coco también Vamos a agregarle al coco las 2 copas de miel de abeja Ya se llenó, hay que taparlo y meterlo a la nevera 12 días Vamos a devolverlo en papel aluminio para meterlo a la nevera Lo metemos a la nevera 12 días, a los 12 días lo sacamos, lo colamos, lo escurrimos, lo filtramos Y tomamos una copa 3 veces al día para los bronquios, asma, sinusitis, gripas rebeldes Para gran cantidad de enfermedades respiratorias A los niños también le puede dar